Mirando al cielo Busco una oración Gimiendo y llorando de dolor Duele entender que el verdadero amor Exige renunciar primero al yo Cierro los ojos para no pensar Mi alma está a punto de estallar Empuño tu medalla en mi mano Y te llamo Responde por favor Arru, arrú, arrúllame María Ven y cántame al oído La canción que arrullaba al niño Y abrázame por favor Ven y cura mi corazón Dame fuerzas para seguir a Dios Cierro los ojos para no pensar Mi alma está a punto de estallar Empuño tu medalla en mi mano Y te llamo El frío está matando lentamente el corazón Arru, arrú, 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 arrúllame María Ven y dime que tú entiendes mi dolor Y abrázame por favor Ven y cura mi corazón Dame fuerzas para seguir a Dios Dame fuerzas para seguir a Dios Dame fuerzas para seguir a Dios Más amores para seguir a Dios Arru, arrú, 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 arrúar